Propiedades de las raíces Primero, lo único que hay que saber para operar con raíces es lo siguiente que una raíz no es una raíz, sino otra forma de expresar una potencia Sabiendo operar con potencia, se sabe operar con raíces Sin embargo, los inteligentes que hacen los libros para meter más contenido se inventan reglas para que la gente las tenga que aprender Entonces, primero te enseñan a reducir a índice común ¿Qué es reducir a índice común? Pues el índice es esto Y yo puedo operar dos raíces si tienen el índice común Por ejemplo, ¿cómo opero yo? Raíz de 2 por raíz cúbica de 2 No puedo a no ser que las reduzca a índice común ¿Cómo se reduce a índice común? Muy fácil Se hace el mínimo común múltiplo de los índices Que es 6 Y se pone el índice común 6 Si aquí he multiplicado por 3 Para que esta raíz sea equivalente Aquí también tengo que multiplicar por 3 Y dado que aquí hay un 1, aunque tú no lo veas Aquí tengo que poner 3 Es decir, raíz cuadrada de 2 es lo mismo que raíz sexta de 2 elevado al cubo Algo que es fácil de ver si lo ves como una potencia Yo es que veo esto Yo lo veo así Entonces, para mí Es muy fácil ver que lo que estoy haciendo realmente es Sumar dos fracciones Y cuando sumo dos fracciones Tengo que hacer el mínimo común múltiplo Que es 6 6 entre 2, 3 Y aquí si es raíz cúbica de 2 Si he multiplicado por 2 el índice Tengo que multiplicar por 2 también el exponente Yo lo veo mucho más fácil así Que así Entonces me queda De esta manera me quedaría 2 elevado a 5 sextos Y de esta manera me quedaría 2 al cubo por 2 al cuadrado es 2 a la quinta Raíz sexta Que es exactamente lo mismo Utilidad de reducir a índice común Pues la utilidad O una de las cosas que te preguntas es Comparar dos números ¿Qué es más grande? Raíz cuadrada de 45 O raíz cúbica de 1500 Eso a priori no lo puedo saber A no ser que use la calculadora Pero puedo hacerlo Por lo menos parte sin calculadora ¿Cómo? El índice común es 6 Así que puedo hacer Raíz sexta Si aquí esto es 2 Tendría que hacer 45 elevado a 3 Y aquí como es 3 6 sería 1500 Elevado a 2 Entonces solo tendría que hacer Para comparar estos dos números Esto y esto ¿Cuánto es 45 elevado a 3? 91.125 91.125 Iréis esta de 1500 al cuadrado Digo 1500 al cuadrado nada más Tienes que hacer 1500 al cuadrado es 2.250.000 Entonces está claro Que este número Es más grande que este ¿Vale? Eso es reducir a índice común ¿Puedo borrar? ¿No? Yo creo que sí ¿Qué más cosas te van a pedir Que hagas con raíces? Pues simplificar expresiones Que tienen raíces Por ejemplo Raíz de 3 Por raíz cúbica de 3 Por raíz cuarta de 3 Yo Lo voy a hacer a mi manera Que es en vez de reducir A índice común Lo voy a expresar Como Una base Y un exponente 3 elevado a un cuarto Y como tienen la misma base Puedo escribir La base Elevado A la suma De los exponentes Así que Que no te engañen Hay maneras Mejores De hacer las cosas Úsalas Mínimo con múltiplo De 2, 3 y 4 Es 12 12, 12, 12 12 entre 2, 6 4, 3 Queda 3 elevado A 13 Partido 12 Que en forma de raíz Sería Raíz doceava De 3 elevado a 13 Precioso Esto es precioso Es mucho más fácil Que la otra manera Es lo mismo Pero Está expresado De una forma más elegante Y no tienes que aprender Nada nuevo Solo tienes que usar Lo que ya sabes De antes Las potencias Otra cosita que te van a poner Meter y sacar ¿Sabes meter y sacar o no? ¿No? Más o menos Primero te voy a enseñar A sacar Y luego te voy a enseñar A meter Si yo te pongo Raíz cuadrada De 32 Y te digo Saca todo lo que puedas De la raíz ¿Tú qué haces? Pues se supone Que tienes que hacer Lo siguiente Primero Factorizar el número Y luego hacer Grupitos Según indique el índice Aquí el índice es 2 Entonces tendría que hacer Grupitos De 2 2 al cuadrado 2 al cuadrado 2 Y ya no puedo más Y ahora Los separo Y me queda Raíz cuadrada De 2 al cuadrado Raíz cuadrada De 2 al cuadrado Y raíz de 2 Y ahora viene ¿Cuánto es Raíz cuadrada De 2 al cuadrado? ¿Cuánto es Raíz cuadrada De 4? 2, ¿no? Y esto es Raíz cuadrada De 4, ¿no? Lo que os dicen A ustedes Mal dicho Es que esto Esto se va Con esto Bueno Es discutible No se va Se simplifica La raíz cuadrada Es justo Lo contrario Del cuadrado De un número De modo que Si yo hago El cuadrado De un número Y luego le hago La raíz cuadrada Me queda el mismo Número que tenía Al principio Por ejemplo Raíz cuadrada De 3 al cuadrado Sería Raíz de 9 Y la raíz de 9 Es 3 El mismo número Que tenía al principio 3 El cuadrado Y la raíz Son las operaciones Inversas Y si se aplican Sobre un número Consecutivamente Dejan el mismo número Esto también Esto también sería 2 Y aquí me quedaría Raíz de 2 Esto sería 4 Raíz de 2 A ver Raíz cúbica De 81 De 81 81 Es 3 elevado A 4 ¿Cuántos grupos De 3 puedo hacer? Solo puedo hacer 1 ¿Vale? Si lo separo Si lo separo Me queda Raíz cúbica De 3 elevado a 3 Por raíz cúbica de 3 Raíz cúbica de 3 elevado a 3 Esto se simplifica con esto Y queda 3 Por raíz cúbica de 3 Más Más Yo te he enseñado A sacar Ahora te voy a enseñar A sacar Más rápido Porque En vez de hacer grupitos Se puede hacer Una simple división Y sale Si yo te pongo Raíz De 128 Esto sería Raíz cuadrada De 2 elevado a 7 No te hace falta Hacer grupitos Simplemente tienes que Dividir Este número Entre el índice Que es 2 7 entre 2 Es 3 Y me sobra 1 Esto quiere decir Que puedo hacer 3 grupos De 2 Y me sobra 1 Es decir Que esto es 2 al cubo Por 2 elevado a 1 Que no hace falta Poner el 1 Podrías hacerlo Por grupitos Pero ibas a tardar Más Y no te va a servir De nada Meter ¿Para qué sirve Meter? Pues lo mismo Que sacar Para hacer ejercicio Con el cerebro 2 Raíz de 3 Me dicen Mete el 2 Pues como aquí Una raíz cuadrada Lo que hago es Escribir Raíz cuadrada De 2 al cuadrado El 2 Es lo mismo Que esto Y ahora Como los dos Tienen raíz cuadrada Esto no hace falta Ponerlo Los puedo agrupar Dentro de la misma raíz Sería 2 al cuadrado Por 3 Que es 12 O Mete esto aquí Metería 5 al cuadrado Porque esto es una raíz cuadrada Quedaría 5 al cuadrado Que es 25 Por 3 75 Mete esto aquí Como es una raíz cúbica Tengo que meterlo Poniendo 2 elevado a 3 8 por 5 40 Raíz cúbica De 40 Y ya solo queda una cosita Que es Sumar Y restar raíces En principio Las raíces No se pueden sumar Y restar Pero Os enseñan A hacer ejercicios Donde se suman Y se restan Las raíces Y donde tenéis que aplicar Un poco De las técnicas O de las propiedades De las raíces Que hemos aprendido Por ejemplo Raíz de 50 Raíz de 50 Menos 2 raíz de 8 Más Raíz de 18 Menos raíz de 2 ¿Qué hago con esto? Pues sacar Todo lo que pueda Primero factorizo Esto sería Raíz de 2 Por 5 Al cuadrado Esto sería 2 por Raíz de 2 Al cubo Esto sería Raíz de 2 Por 9 Que es 3 Al cuadrado Y esto sería Raíz de 2 ¿Qué puedo sacar de aquí? El 5 Porque está al cuadrado Quedaría 5 raíz de 2 Este 2 Ya estaba ¿De aquí ¿Qué puedo sacar? Un 2 De aquí puedo sacar Un 3 Y este Está propio Y me quedaría 5 raíz de 2 O como yo pongo 5 zurullos Menos 4 zurullos Más 3 zurullos Menos un zurullo ¿Cuántos zurullos son? ¿No? 5 menos 4 1 Más 3 4 Menos 1 3 3 zurullos O 3 raíz de 2 Los zurullos Son una buena forma De abstraer Una expresión matemática Para que no nos moleste A la hora de operar Porque realmente Estás operando Estos números Y un 2 aquí Molesta Porque crees que también Lo tienes que operar No, aquí no hay un 2 Ni raíz de 2 Nada Es un zurullo Y un ejemplo más de esto Podría ser Tomás La imaginación Es más importante Que el conocimiento ¿Qué es eso? Yo ahora mismo Para divertirse Y para descubrir Nuevas cosas Donde creías Que no había Por eso te digo Que la imaginación Es más importante Que el conocimiento Si tienes imaginación Puedes hacer cosas Que nadie hace Que nadie cree que puede hacer Igual que antes Factorizo Esto sería 3 al cubo Esto sería 3 por 2 al cuadrado Y esto sería 3 por 5 al cuadrado De aquí saldría Un 3 De aquí saldría Un 2 Y de aquí saldría Un 5 Como no me gusta Raíz de 3 Pongo 3 zurullos Menos 2 zurullos Más 5 zurullos 6 zurullos O sea que esto es 6 raíz de 3 Y se acabó Gracias